Rápido, antes de empezar, el siguiente vídeo, Aideus, es el compendio de desarrollo personal más potente y profundo que hay aquí en internet. Vamos a meternos a profundidad a todo lo relativo al poder mental para que rompas todas las limitaciones y contenciones mentales que no te permiten ni ser tu auténtico yo, ni expandir tu mente más allá de los horizontes y limitaciones del condicionamiento sociocultural. Después nos vamos a enfocar en habilidades de comunicación, en tu personalidad y en tu poder personal y cómo aprender a usar tu voz, tu movimiento y toda tu personalidad para abrirte paso y que no haya una sola limitación, para finalmente adentrarnos en la evolución social para que puedas manifestar tu ser sin límites a lo largo y ancho del planeta. Pero bueno, si estás preparado, quédate hasta el final porque hoy vamos a dar un salto evolutivo. Nos vemos del otro lado. Ahora hablaremos de cómo hacer que tu círculo social, de que realmente tu entorno social directo y también todo lo que ya manifiestes sea realmente de nivel top, de alto nivel, nivel divinidades, nivel construir tu propio Olimpo. Ahora, antes de que entiendas esto, has de entender cómo se construye el Olimpo y cuál es la estructura o de qué estamos hablando aquí. Cuando hablamos de una ingeniería social, y más si estamos hablando de una ingeniería social desde un plano hedónico de máximo rendimiento, flow y divinización y apotiosis, hay de transformación total desde el lado más elevado desde el cual puede manifestarse la mente divina a través del sistema nervioso humano. Estamos hablando de realmente, hablamos del Olimpo, ¿sabes? De rodearte solo de los seres que están hechos, o sea, y que se han hecho, porque no es cómo naciste, no es cómo te ves, no es etc, etc, etc. Sé, obviamente todo influye, pero hablo sobre todo de la gente que realmente está despierta, está consciente, tiene cierto éxito en su vida, porque sí, sí te puede caer muy bien todo mundo, pero tienes que rodearte de gente que de cierta forma realmente refleje también resultados, ¿no? Que ya esté donde tú quieres estar o donde tú estás. Siempre tienes que tener gente que esté un poco más arriba de ti cerca, gente que esté a tu nivel, y gente que esté un poco más abajo y que tú le estés enseñando. Así estás aprendiendo, jugando con los de tu edad y enseñándoles a los de abajo todo el tiempo, y aprendiendo también de los de abajo y enseñándole también a los de arriba, y obviamente aprendiendo y enseñando y jugando con los que están a tu lado. La cosa es que todos los que te rodean están alineados con la persona que ya eres o con la persona en la que te quieres convertir. Ahora, no siempre la gente en la que te quieres convertir va a encontrarse personas afines en todos lados, ¿sabes? Durante la historia siempre los seres más elevados han tenido que trabajar medio escondidos, desde los monjes taoístas y tibetanos hasta arriba de las montañas a donde se fueron a refugiar para que nadie los molestara, porque también tenían superpoderes, controlaban su temperatura, sus emociones, los neuroquímicos que libera su cuerpo, etc. Todo esto tú lo puedes aprender en este canal, ya sabes, ahí están los videos de Tumo, todo lo demás de Aideus, todo lo que ya está entre estas listas de reproducción ordenadas y cientos de videos también ahí no tan ordenados, en este canal hecho para acelerar tu evolución. Entonces, checa, ¿eh? Porque hay, hay, hay de sobra de todo. Igual en la página, superamind.com. Recuerda suscribirte, mantenerte sintonizado, coméntame cualquier cosita a lo largo de este video. Si has llegado hasta acá y estás emocionado y estás listo para construir tu propio limpo, dime, Jero, estoy listo aquí en un comentario. Y continuemos, porque hoy vamos a caminar juntos a Eleusis. Nos vemos del otro lado. Entonces, venimos hablando de la transformación de tu interior, de disasociar tu interior de todas las asociaciones limitadas al sistema nervioso humano y a la mítica judio-cristiana de 5.000 años siendo obsoleta. Hablamos después de desarrollar las habilidades de comunicación y una personalidad y un personaje que esté más alineado a ti como emanación divina y menos alineado contigo como reenacuajo culero tirado a la tierra así como un pedazo de la divinidad que no eres. Que solo estás aquí para que te someta y rendirle culto, ¿no? Y darle tu dinero. Y ahora lo que toca es que hablemos de cómo crear un entorno de alto nivel. Esto empieza naturalmente por tu entorno directo, ¿no? Que tu habitación, si tienes un cuadrito, no sea un cuadrito dándose crack, sino que sea algo que te motiva, una imagen que te mueve, que te despierte emociones. No solo algo que está ahí rellenando espacios, ¿sabes? Empieza con que tu entorno directo te motive para fortalecer tu cuerpo y tu mente. Empieza con que estés tú programando a tu entorno directo para que este te reprograme. Tus hábitos, lo que haces desde que te despiertas, tus afinidades, cómo te educas, lo que lees. Porque puedes leer novelas o puedes leer manuales para aprender a hacer más cosas, ¿sabes? Las novelas y la poesía te van a dotar de cierto tipo de conocimiento, cierta forma de expresión y te van a dar algo. Y también, digo, y cultura también, que es muy buena la cultura general mientras entienda, o sea, mientras no te programe del todo. Y también todos los libros igual teóricos o de otros temas más abstractos, o científicos, o simplemente con una narrativa distinta, filosofía, etc. Este, vas a estar ampliando todo tu campo de lo que es tu personaje, tu personalidad, etc, etc, etc. Una vez que todo esto se empieza a alinear con que tu entorno directo, tu habitación, tu casa, estén limpias, ordenadas y estén apoyándote constantemente al estar motivado. Toca empezar a darte cuenta de quién te rodea, ¿no? De tu círculo social. Y toca buscar realmente tener un círculo social de alto nivel. Ahora está lo clásico que ya hemos hablado y es como las cinco personas, y es como las cinco personas que más frecuentúas o que más ves a lo largo de tu mes, son las cinco personas que más se parecen a ti, ¿no? Van a ser las cinco personas que tú reflejes a mayor medida de cierta forma, que más se van a parecer a ti o que más van a estar impactando en tu psique. Primero que nada, tienes que ver si entre las personas que más ves, estas personas, digo, si no es tu jefe o alguien que tienes que ver para continuar sobreviviendo, piensas realmente estas personas que le dan a tu vida. ¿Es alguien que te cae bien y que te conoce de siempre, pero que no brinda absolutamente nada? ¿O es alguien que realmente está superándose constantemente y está reflejándote eso? ¿Es alguien que usas como excusa de, ah, bueno, pero él está peor? ¿O alguien que te motiva y que dices, wow, esta persona todos los días rompe obstáculos, si él puede yo también venga? Y que además te mueve, ¿no? Te invita a planes con una narrativa distinta. Esto es lo más esencial, darte cuenta de quién te rodea y lo primero es sacar de tu vida a las personas que te resten más de lo que te suman, que biológicamente sean parásitos. Porque aunque si tú brillas alto siempre va a haber gente desde el mundo bajo queriendo un poco de tu luz, tienes que darte cuenta que va a haber gente que va a tomar esta luz y se va a nutrir de ella para crecer. Y gente que como no genera la suya va a intentar hacer que tú dejes de brillar porque no se va a sentir bien con que tú brilles, aunque les regales luz, ¿sabes? Básicamente. La cosa aquí es que no te asocies a ninguno de ellos, no dependas de nadie y tengas cierta libertad para tú poder moverte libremente por todos lados dando buenas energías, ofreciendo valor a través de tu personalidad y creando en última instancia redes de muy alto valor. Esto se resume como que toda la gente que te rodea haga que tu círculo de amigos y conocidos sea realmente íntegro, funcione realmente como una red salvavidas. Si mañana te quedas sin donde dormir vas a tener un amigo con el que puedes quedarte, si mañana te quedas sin trabajo vas a tener un amigo que tiene todos los contactos o vas a tener todos los contactos para moverte rápido a otro espacio y vas a tener un buen karma además en los recuerdos de todos para que quieran tenerte trabajando a ti. Ahí, ¿sabes? A mí me han ofrecido trabajos no porque ni siquiera sepa o tengo una competencia en algo definido, sino porque me quieren a mí, porque les caigo bien, porque les agradan como soy, porque saben que tengo la disciplina de aprender cualquier cosa y que tengo la creencia de que si me esfuerzo puedo aprender y hacer lo que sea. Solo tengo que querer hacerlo y ejecutar, sino solo son posibilidades, ¿no? Y potencialmente ser algo no te hace serlo, solo te hace potencialmente poder haberlo sido. Tienes que tomar acción a cada momento para convertirte en eso. Tienes que tomar la acción de sacar de tu vida a las personas que le restan y meter más gente que sume. Esto lo haces a través de moverte más en otros círculos sociales, de salir a planes, de conocer gente nueva, de salir a nuevos lugares y de en estos lugares saber sumar a la dinámica social más de lo que resta. Sumar emociones, sumar buenas experiencias, sumar FOMO, el Fear of Missing Out. Realmente que tú estés ahí, aunque tú no tengas dinero, aunque tú no nada, das a través del estar ahí, creas experiencias, mueves a la gente y eso te vuelve realmente valioso y ese es un valor mucho más grande y mucho más sólido porque puedes quedarte sin nada, sin la ropa, sin las monedas, sin el nada, pero si internamente tienes esas habilidades y ese valor interno, vas a poder manifestarlo como un valor abstracto, sea donde sea que estés porque lo vas a valer para ti y para el sistema. ¿Entiendes? Ahora, la idea aquí es que vayas diseñando un entorno hedónico, un entorno que te genere suficiente reto y desarrollo para que constantemente estés ampliando tus capacidades y al mismo tiempo que se mezcle con momentos de reposo, con momentos de hedonismo sano, ¿sabes? No de drogas y hipersexualización del mundo, pero sí de disfrutar de otra forma también de la música, de la fiesta, de la sexualidad, de los estados alterados de conciencia, del entretenimiento, de una forma en la que tú lo dirijas y lo lleves a espacios más elevados de formas más elevadas de manifestación y menos irte por el gusto barato del sistema, ¿sabes? La cosa es que si haces eso, lo que vas a empezar a encontrar es gente que quizás sale tres veces de fiesta al año, pero salen las tres mejores fiestas del país, ¿sabes? Y es suficiente para el resto del año. Vas a encontrar gente que te va a proponer nuevas actividades que quizás ni siquiera sepas que existen y que si tú vas moviéndote en vez de siguiendo al dinero o siguiendo a la propaganda, siguiendo tus afinidades, lo que te llama, lo que te gusta de fondo, lo que va a pasar es que vas a empezar a rodearte de gente así y vas a empezar a acercarte a todo ese mundo y vas a resonar en ese mundo y vas a empezar a vibrar a ese mundo y atraerlo, ¿sabes? Con tu propia vibra o lo que emana de ti, el karma que vas generando a tu paso conforme vas moviéndote por el universo y como piedrita en el agua generando vibraciones, ¿por qué? Porque cuando yo hablo contigo estoy cambiando al universo también, porque al cambiarte a ti estoy cambiando como el espacio-tiempo que tú ocupas o que tú como punto focal eres, alteres su estructura interna y también su estructura externa y cómo altera la realidad, entonces ahí estás tú resonando de esta causa. Lo que tú decidas o no hacer va a ser que o no hagas nada y nada más reacciones a tu exterior o que resuenes más y muevas todo este campo vibracional invisible que hay entre los seres humanos y también empiece a resonar cerca tuyo lo que está en tu vibración, lo que no, pues se va a ir a otro lado, ¿no? No va a resonar con tu frecuencia. Pero esa es la cosa, que no sigas sino que más guíes, primero que te guíes a ti mismo, guíes tu interior y después que vayas co-creando tu entorno con gente de alto nivel, en gran parte también con gente que ya esté ahí. Ingeniería inversa, piensa quién quieres ser, busca modelos de seguir que estén ahí, busca cómo ofrecerles algo de valor para que te permitan estar cerca de ellos, porque esto puede ser o un mentor o alguien medio famosillo o un influencer de tu zona o un amigo o un conocido que tiene los resultados que tú quieres tener y ten la humildad de estar un rato debajo de su ala aprendiendo y ampliando tu forma de percibir el mundo para percibirla un poco más como una persona que ya está ahí. Claro que en última instancia siempre hay que recordar que ya estás ahí, ya estás en la iluminación total, en la dicha total, en el total ahora desde un espacio de percepción positivo, ya estás en el centro del mandala, en el centro del ciclón desde el cual todo emana. Ahora solo es cuestión de alinear tu interior con lo que deseas, tu propósito, lo que eres, lo que haces, lo que sientes, lo que piensas y al final tu exterior, tu entorno y todos tus amigos. Como adición al último video donde nos metimos un poco más en la teoría, quiero poner una parte de la práctica de las habilidades de comunicación y habilidades sociales para las dinámicas sociales, válgame la redundancia, que van a realmente hacer que a través de tu comunicación expreses que eres de forma natural, sin preocuparte por ello, toda tu expresión denote que eres una persona de alto nivel, ¿no? Y ya sabes que no hablo de un alto nivel de me visto de parada, que se vale, está bien si también es el juego en el que estás jugando, ¿no? Pero aquí voy a un alto nivel de autopercepción mental y de expresión, ¿no? Estás actuando desde un espacio de máximo poder interno. Quizás todavía no lo has manifestado externamente como una libertad económica total, pero ya estás en el proceso y ya internamente, que es lo primero, te has construido para ser una persona que puede desarrollar esta libertad financiera, ¿no? Porque si no importa qué hagas, internamente no eres una persona que puede trabajar y que entiende cómo mover el dinero, cómo meterse en los flujos económicos para que todo el cash pase por donde tú estás y poder maniobrar con él y trabajar y hacer que llegue a ti por embudos de distintas formas. Y no entiendes cómo funciona y cómo hay que reinvertirlo y usarlo y etc, etc, etc. Y no tienes un mindset y una relación con el dinero precisa, que al final es entender que es una forma de valor, puesta en una forma abstracta y a la que se le cuantifica con números, pero pues al final también es algo muy imaginario, ¿no? Y entiendes todos esos juegos. La cosa es que... La cosa es que hasta que internamente no tienes un mapa mental de quién eres, de lo que es el dinero, de tu relación con este y de cómo funciona este y no entiendes un poco los flujos naturales de este, pues no vas a poder realmente, aunque de repente te caiga un buen, retenerlo porque no vas a entender cómo hacer para que se convierta en más, ¿no? De la misma forma, si quieres tener una vida en general de deidad, no puedes hacerlo si no tienes el mindset correcto que ya vimos, el entendimiento de la personalidad y un desarrollo de una personalidad también potente y sin límites e íntegra, inteligente, ¿correcto? Y a esto añadirle las habilidades comunicacionales, por decirle de cierta forma, óptimas, ¿no? Siempre puedes mejorar o modular un poco o ajustar ciertas cosas. La cosa es que en el momento que te das cuenta que sí, que puedes aprender a hablar distinto, a comportarte distinto y por lo mismo a funcionar como una causa distinta, haciendo que la gente reaccione distinto a ti. A la gente no le caes bien o mal, las personas solo conocen lo que han visto de ti que normalmente son unos segundos. Hay una parte de nuestro cerebro que todo el tiempo está creyendo en el yo creo lo que tú crees sobre mí, ¿no? Creo que tú crees esto y por lo tanto como yo creo que tú crees que yo creo, yo creo que tú crees esto, entonces yo voy a actuar así para actuar de acuerdo a lo que creo que tú estás creyendo. En el momento que te das cuenta que no, que lo único que saben de ti es tu comportamiento en el presente, te das cuenta que en el presente puedes elegir comportarte desde un espacio de fluidez total, de máximo rendimiento y emociones, o sea así, flow completo, de alto autoestima y proyectar a través de tu carácter la clase de persona que eres, tus valores, ¿no? ¿Qué tanto te valoras a ti mismo? ¿Puedes dar valor a través de tu personalidad? Claro, tu personalidad para algunas personas, si tú tienes una personalidad realmente desarrollada, vas a valer mucho más que el dinero. La gente paga millones, o sea, la economía del humor y la diversión y el entretenimiento es una de las más grandes del mundo, si no es que la más grande. Y si tu personalidad la construyes de forma que entretengas, solo por decir una de las cosas que puedes hacer, solo por estar ahí hablando, vas a estar manteniendo a la gente divertida, enfocada, atenta, ¿sabes? Y eso para algunos es valioso. Para otros pueden encontrar valor si tú desarrollas tus capacidades de ser más empático, de ponerte más en el lugar del otro y de escucharlo, permitiendo abrir un espacio en el cual el otro se exprese y sienta confianza y seguridad contigo que no siente con nadie más, que realmente ya no está jugando de cuerpo a cuerpo, sino de alma a alma, ¿no? Y tú puedes producir esa seguridad en una persona, ¿sabes? Si desarrollas las habilidades necesarias para primero que nada tener un mindset adecuado que te permita comportarte de una forma determinada y por otro lado empezar a experimentar en ser cada vez más, escuchar más al otro, imaginarte más dónde está el otro, ponerte en sus zapatos y ofrecerle apoyo, ¿no? Y digo, esto no solo es personalidad, puede ser una risa. Darle a alguien así, hacer reír a alguien es suficiente para que te paguen, ¿sabes? Hacer al otro sentirse abierto es suficiente para que te paguen. Ahora, no tienes que ser ni cómico, ni filósofo, ni psicólogo, ¿sabes? Simplemente tienes que darte cuenta de... Simplemente puedes darte cuenta que cuanto más amplías tus habilidades comunicacionales, más amplías las posibilidades de lo que éstas pueden hacer que... O sea, de la forma en la que éstas te pueden hacer vibrar frente a los ojos de otros, de cómo puedes a través de tu comunicación alterar y cambiar la vida de otros, aunque sea temporalmente en el momento o a gran escala. Y cómo si construyes una personalidad de alto valor, que da valor a través de la expresión, a través de la forma en la que habla, a través de los temas de que habla, a través de lo que dices y cómo lo dices, vas a estarle sumando un valor a la gente que va a ser que sin que tengas ni ropa, o sea, si no tienes para comprarte la camisa, no importa porque la gente te va a valorar no por lo que traes puesto, sino por lo que eres realmente. Y si realmente eres un ser valioso, ese valor interno va a empezar a manifestarse por todos lados. Vas a rodearte de gente que te lo va a devolver de miles de formas, ¿sabes? Y te lo digo por experiencia, o sea, en los momentos que más he tenido son a veces en los que menos he trabajado en trabajar realmente para yo tener y más he trabajado para dar al resto. ¿Y qué pasa? Quizás yo no tengo coche, pero hay una persona que quiere estar conmigo todo el tiempo y salir conmigo y pasa por mí y me deja etc, 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 ¿sabes? Quizás yo no tengo comida, pero tengo una persona que me invita a comer todos los días porque quiere que esté cerca, ¿sabes? ¿Por qué? Porque les doy algo, porque das, porque no te centras en qué puedes obtener, sino en qué puedes dar. Y te voy a decir eso, la ley del universo, las leyes del universo están acomodadas de tal forma que cuanto más le ofreces tú al universo desde un espacio positivo, no te voy a decir que solo vas a conseguir cosas positivas, ¿por qué no? El mundo sigue vibrando en otras frecuencias y por más alto que suene, hay veces que hay frecuencias muy bajas que lo que tienes que hacer es irte a resonar a otro lado, ¿no? Y si te toca, pues te toca. Pero la cosa es que cuanto más resuenes alto, más obres desde un alto nivel mental de emociones altas, de grandes capacidades de comunicación, más vas a rodearte de eso y más es lo que vas a traer y más se van a alejar de ti las frecuencias bajas. ¿Me entiendes? Pero bueno, esto es parte de todo el entrenamiento que llevamos acá para ir entendiendo más, haciendo más, transformando más la persona que eres. Para elevar tu personalidad a un nivel de edad, tienes que entender que tus afinidades, tus gustos, tus preferencias, tu forma de hablar, tu forma de percibir el mundo que te rodea y tu forma de reaccionar hacia los estímulos determinados que recibes de este entorno que te rodea son, como ya lo sabes... Sé que tú puedes adivinar qué voy a decir, condicionados. Instalaciones foráneas que son llevadas a cabo mientras creces por tu familia o el sistema. Ahora, puedes crecer y quedarte con la forma en la que te enseñaron a percibir tu entorno y a reaccionar a este, hablar dentro del tono de voz que te dijeron que podías hablar en tu casa desde un no corro, no grito, no empujo. Puedes sentir que no tienes autoridad ni en tu vida ni frente a otras personas. Puedes sentir que no tienes permiso de sentirte bien, porque empieza por ahí, ¿eh? O sea, muchas veces no nos damos cuenta que sentimos o creemos que no tenemos permiso. Porque no nos dieron permiso, pasa el tiempo y dejamos de darnos permiso a nosotros mismos de hablar en cierto tono de voz, sonreír hasta cierto punto, ser positivos, ser motivadores, estar inspirados, estar activos. Inclusive parece que si empiezas a ser muy determinado y muy, muy realmente direccionado con tus acciones, realmente dirigiéndolas hacia el propósito que quieres conseguir, la mayor parte de la gente que no tiene un propósito, que no se guía ni regula a sí mismo, va a empezar a oponerse a ti, va a no entender por qué prefieres quedarte en tu casa, a aprender más sobre ese tema que te encanta, a practicar más las artes o afinidades que te llaman, que salir de fiesta o un partido de fútbol, ¿sabes? Ahora, aquí sí entra una parte de aprender a expresarte como una persona que internamente sea sólida, lo que ya vimos en el video pasado de esta serie de Aideus, ¿no? Un mindset de alto nivel poderoso. Ya que tienes un alto mindset de alto nivel poderoso, que se resume en que en tu propia realidad tengas creencias sólidas que te permitan realmente, pues no simplemente cambiar de opinión según lo que te llegue, sino que tengas postura ante la vida y que tu postura esté construida encima de cimientos científicos y referencias sólidas en vez de opiniones y simplemente la herencia de pensamientos, ¿no? O la repetición de la repetición de lo que ves en los medios. Una vez que ya tienes pensamiento independiente y cuestionas todo y piensas por ti mismo, una vez que te autorregulas emocionalmente y pensamientos, etcétera, 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 empieza a haber una parte donde hay que trabajar con las habilidades que tienes para comunicarte, con tus habilidades sociales, con tu forma de moverte en las dinámicas sociales. ¿Por qué? Porque si tú hablas de una forma determinada, si tú pides las cosas de una forma determinada porque así te educaron, pues quizás no consigues todo, no, pues muy posiblemente no conseguirás realmente todo lo que deseas porque no vas a actuar alineado con tu propósito y alineado con tu esencia, sino que vas a actuar alineado con la esencia del condicionamiento social y alineado con lo que crees que tienes permiso o derecho de hacer, ¿sabes? En el momento que tú te das permiso y crees que tienes el derecho y realmente encuentras una forma de hacerlo porque tienes que recordar algo, puedes llegar a la misma meta por mil caminos distintos y algunos creen que tener una gran personalidad es ser la caricatura del tipo súper humorista y divertido y carismático y medio bobalicón pero que todo el tiempo está haciendo a todos reír cuando realmente quizás no es la personalidad con la que te sientes realmente afín, ¿sabes? Eso no quiere decir que te quedes con la personalidad que tienes, pero quiere decir que amplías tu personalidad hacia nuevos horizontes. Tú puedes ser completamente introvertido, callado, no necesariamente tímido porque tímido sí, la timidez viene de una autopercepción en contraste con tu entorno en la cual tú eres menos y te importa mucho más la opinión del otro sobre ti mismo que tu opinión sobre ti, que esa es clave que tu opinión de ti mismo en cada momento sea más importante para ti que la opinión del otro sobre ti mismo haz las cosas para gustarte a ti y si actúas desde gustarte a ti vas a naturalmente expresarte de una forma en la cual sin realmente esforzarte vas a ser una persona mucho más carismática, mucho más atractiva, mucho más auténtica y que va a estar vibrando con lo que es realmente, ¿no? Pero tienes que buscar cambiar tu focus de autoridad, de darle la autoridad sobre ti a tu entorno a volver a reclamar tu autoridad empezando por todo tu interior y a partir de eso trabajando con tu exterior sí hay que trabajar coaching vocal y sí, spoiler sorpresa, en el canal hay todo un taller gratuito aquí de coaching vocal búscalo en las listas de reproducción como todo el contenido de entrenamiento, de habilidades, de todo internas, externas, sociales, económicas, profesionales, etcétera que he compartido en este espacio para, yo sé que tú lo sabes, acelerar tu evolución aprovecha, sí, suscríbete y sumérgete, déjalo ahí, bájalo, sí, mientras estás en el coche pon el audio y velo escuchando en vez de música y alimenta tu mente con el contenido que voy dejando aquí para ti Ahora, lo que sigue es justamente lo que vamos viendo, ¿no? Desarrollar habilidades de comunicación, esto quiere decir habilidades verbales, o sea aprender a hablar con precisión, a realmente decir las palabras adecuadas en el orden necesario para que lo que quieres expresar sea entendido por tu audiencia de la forma más clara, precisa y sencilla Al mismo tiempo, dotar tu lenguaje y tu comunicación de un trasfondo emocional que la gente te sienta, que se asemeje a ti, ¿sabes? Yo recuerdo esos momentos en los que hablaba robótico Entonces, escuchaba que mi amigo Alonso decía algo y la gente se reía y luego yo contaba el mismo chiste y nadie se reía y decía Ah, carajo, ¿por qué nadie se rió? Oh, 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 ah, me siento tan mal No me gusta esto, estoy muy feliz, ¿sabes? Hablas en un solo tono neutro y entonces no te mueves a ti mismo porque sí, jugar y alterar tu tono de boda sin terminar siendo demasiado así como que no cuidas tus palabras pero sí tener cierto control sobre el volumen, sobre la potencia sobre el lenguaje no verbal que las acompaña como tu cuerpo sin que te vuelvas alguien que mientras habla está bailando del todo pero sí que te vuelves alguien que va retratando y dándole forma a sus palabras a la vez que distribuye y comparte un mensaje Ya, ok, pues estoy mamando un poco Pero entiendes a lo que voy, ¿no? Le das mayor alma a tu personalidad No necesariamente una alma súper activa si tú eres alguien introvertido pero desde lo introvertido quizás tu alma es algo mucho más serio mucho más, ¿sabes? impactante, mucho más directo, penetrante mucho menos carismático en la forma divertida, común y mucho más seria y quizás hasta intelectualizando el humor porque es eso, el humor no necesariamente es un tipo de humor, ¿no? Es otra forma de desarrollar tu personalidad a una personalidad más elevada Aprende cómo se comunican personas divertidas Ten, elige tus afinidades, elige tus hábitos Elige lo que te gusta, elige quién eres Aprende cosas nuevas, busca tus afinidades y eso internamente te va a hacer una persona que va a empezar a expresarse y hablar sobre ciertos temas que además si ves cierto tipo de comedia por osmosis vas a ir adaptando a tu personalidad ciertas formas de hablar, cierto tipo de chistes ¿Y qué pasa? Va a ir resonando vas a ir rodeándote de gente que sea más como tú Tu vibra va a atraer a tu tribu, ¿entiendes? Digo, y eso es lo que sigue Ya hablaremos después de cómo hacer un entorno que se parezca a lo limpo, de puras deidades, ¿no? Pero lo primero es que tú aprendas a expresarte desde un espacio donde tu personalidad no se limite por los límites sociales Sí donde tengas una inteligencia social para determinar dónde hay un límite cuando no es adecuado que en el funeral cuentes chistes a gritos y te pongas a cantar una canción y cuando en la fiesta no es adecuado quizás que solo estés callado viendo el piso sino que busques tener ambas partes ser una persona muy amplia con una personalidad que tenga muchos contrastes que tenga, esté muy, muy, muy bien establecida en vez de ser solo enojón o solo bobalicón o solo serio o solo sabio y profundo busca realmente encontrar tener un poco de todo y ampliar tu forma y tus habilidades de comunicación aprender a hablar mejor aprender patrones verbales aprender un poco de programación neurolingüística aprender, ¿sabes? ampliar tu vocabulario leer inclusive el diccionario o enciclopedia solo por el gusto de ampliar tu capacidad lingüística así como tu cosmovisión las palabras que tienes para definir el universo que te rodea y también para construirlo y ese es gran parte del poder y sí, en el taller de Aideus nos metemos en esto vemos ya habilidades muy definidas como sumar valor solo con el tono que le das a las cosas para que la gente realmente sienta esa emoción que emana de ti y que sin necesidad y que sin necesidad de decir algo exactamente solo por tu forma de hablar hagas a la gente sentir cosas positivas, negativas pero sepas jugar con esa montaña rusa de emociones solo con tu tono, ¿sabes? y es algo que puedes aprender que es cuestión de practicarlo jugar con ello e irlo integrando a veces te vas a pasar de alto y a veces te vas a pasar de bajito pero si juegas con ello y conscientemente lo vuelves algo en lo que te quieres ser más competente de 1% en 1% en un año ya vas a estar 300% encima de donde estás el día de hoy, ¿no? y de eso se trata de ir apilando habilidades de ir apilando pensamientos de ir apilando emociones positivas ejecución positiva y una transformación y dirección positiva de tu interior y tu exterior tú estás en medio como el todo que une el infinito con lo finito lo eterno con lo temporal lo divino con lo terrenal pero bueno y bienvenidos sean queridos amos de la realidad el día de hoy vamos a sumergirnos en el mindset de una verdadera divinidad de alto nivel vamos a hablar de cómo reentenderte de cómo meterte en lo más profundo de las raíces del pensamiento humano así llegar al punto desde el cual todo emana y de ahí hacer los cambios necesarios para que todo lo que se despliegue para que todo lo que emane de ti sea del más alto nivel en esta ocasión hablaremos sobre todo del interior hay que recordar que como comento del interior todo se despliega y claro que más adelante vamos a hablar del exterior vamos a hablar de la parte práctica hábitos super habilidades etc 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 pero hoy vamos a reconfigurar tu mindset desprogramar los programas o desinstalar los programas obsoletos para reconfigurar tu entendimiento de lo que eres y el poder que tienes sobre la realidad si estás preparado para pasar al siguiente nivel ven conmigo vamos al otro lado y qué tal te doy la bienvenida una vez más a este espacio en el cual estamos haciendo la instalación Identideus que justamente va de eso de reprogramar tu identidad desde su raíz para que te percibas a ti mismo desde un espacio mucho más preciso y al mismo tiempo mucho más elevado que te permita obrar y moverte con mucho mayor libertad ahora antes de instalar el sistema operativo divino tenemos que desinstalar el sistema operativo humano o obsoleto sea el que sea para esto tenemos que entender este principio del quemar karma ahora el karma es simplemente el resultado que obtienes por una causa hay karma interno cuando hablamos de pensamientos como tus ciclos de pensamiento generan ciertos resultados en tu cuerpo en tus acciones en cómo percibes la vida porque empieza por ahí desde el pensamiento tú estás definiendo y estás describiendo la realidad que vas viviendo momento a momento hay un karma emocional todas las emociones que vamos guardando y no se expresan libremente y que generan bloqueos de todos los momentos en los que nos sentimos mal o en los que sentimos algo fuerte y por la razón que sea no nos permitimos sentirlo en ese momento por lo cual se quedó ahí atorado en nuestro en nuestra desramificación neuronal en nuestras memorias tenemos por otro lado los karmas heredados que son por ejemplo el karma familiar o el karma cultural por el lado del karma familiar estamos hablando de cómo todo lo que tus padres pensaron hicieron sintieron etc 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 a la hora de educarte lo proyectaron en la forma en la que te educaron lo proyectaron en lo que te dijeron que era real o no y aquí entra en gran parte también el karma cultural ¿no? todas las tradiciones toda la cosmovisión ¿qué quiere decir esto? porque aquí está así como esa uno de esos ajustes y claves de entendimiento que si haces el todo tu entendimiento se desramifica y cambia y se mueve en otra dirección cuando hablamos de karma cultural en este lado del mundo sobre todo es un karma cultural judío cristiano estamos hablando de todas las historias y mitos que se hicieron alrededor de la creación que se hicieron para explicar lo que tú eres y lo que es el universo y tu relación con este y cómo tú entiendes la realidad poniéndole los filtros que te fueron instalados por la cultura según el sitio geográfico en el que naciste en el espacio y tiempo dentro de este planeta ahora cuando hablamos de quemar karma hablamos de agradecer y honrar todos lo que se nos ha dado porque nos ha ayudado a culturalmente como colectivo sobrevivir e independientemente como familia también a sobrevivir ¿no? entre esas cosas que te heredan están las cosas que te ayudan a no morirte a no metas las manos al fuego porque quemas ¿sabes? no saltes de un edificio porque no necesitas experimentarlo para saber que lo más seguro es que te mueras ¿no? yo creo que soy de las pocas personas que ha saltado de un techo para experiencialmente poder decir que sí es cierto que sí te puedes morir si caes con la cabeza sobre todo la cosa es que en el momento que reconocemos que nuestra realidad está construida por los modelos y estructuras que le hemos dado a nuestros filtros de percepción o sea a cómo pensamos la realidad mientras la vamos experimentando según cómo se nos educó y condicionó para hacerlo nos podemos dar cuenta que si bien hay mucho que agradecer que honrar y que sobre todo también hay mucha compasión ¿no? porque obviamente está toda la parte negativa pero que has de entender que tus familiares o quien sea que te inculcó esto no tenía el conocimiento el entendimiento ni la conciencia para poder romper con ciclos ¿sabes? no cuestionó por qué debía ser de cierta forma y simplemente siguió siendo así y así te educó para hacer porque encontró para sí mismo que era la mejor forma de hacerlo ¿no? en el momento que encuentras compasión frente a esa parte en la cual pues sí te heredaron karma obsoleto te heredaron creencias obsoletas te heredaron hábitos y formas de entenderte entender la realidad y entender lo que puedes hacer obsoletas agradecer todas las cosas buenas que sí nos dieron con esto y a partir de eso a partir de llegar a un punto en el que no estamos en ceros porque tenemos nuestras experiencias y toda la parte que podemos salvar de lo que se nos educó pero estamos en ceros en la forma en el espacio en el cual no tenemos forma realmente en ese espacio en el cual volvemos un poco a un espacio más caótico donde no hay tanto lenguaje porque hasta eso tenemos que desaprender al final el idioma las palabras que como ya sabes no es más que sonidos que atamos o asociamos a significados para haciendo ruido que es usar nuestro cuerpo o nuestro pedazo del universo para alterar la estructura del espacio que hay entre yo en este caso la cámara y después tú para que todo lo que yo estoy haciendo modulando la estructura del espacio cambiándola modulando las ondas de sonido que salen cuando expulso aire de cierta forma rebotándolo en mi paladar y pum para afuera haciendo una idea que entra después por tu tímpano choca contra tu cerebro y tu cerebro recibe toda la información por medio de tus sentidos construye una idea racional según todo lo que conoces y entiendes porque si te hablar en otro idioma no entenderías posiblemente el mensaje y así va siendo una estructura de la realidad ahora cuando vamos a un espacio en el cual reconocemos todos estos procesos que no es que pasan en ese 90% del cerebro que no funciona no el cerebro siempre está funcionando a todo su potencial la cosa es que la parte consciente lo que autodenomina es el yo que es el constructo que es la parte irreal lo que más real se siente el yo yo soy yo existo aquí es la verdadera ilusión es el constructo que tu cerebro está formando momento a momento según todos tus recuerdos y todo desde tu punto focal en el espacio-tiempo en el momento que das ese salto y te puedes percibir desde este espacio en el cual no eres tus pensamientos sino eres el silencio que los genera eres el soñador que está soñando como percibe la realidad porque si hay una realidad material que quizás mentalmente todavía no podemos directamente imaginar algo y transforme y que todo se transforme pero podemos imaginar algo y de nuestra mente encontrar una forma de materializarlo cristalizando pensamientos en realidades a través de como vamos moldeando la realidad para que se parezca a nuestro interior haciendo congruencia entre el interior y el exterior de lo que ya iremos hablando ahora en el momento que damos este salto y empezamos a hablar desde el espacio en el cual ya no estamos reaccionando a nuestro exterior sino que nosotros estamos siendo la causa para alterar nuestros pensamientos dirigiendo los pensamientos nuestras emociones usando los pensamientos y nuestra motricidad y movimiento y fisiología y control sobre nuestras funciones involuntarias como respirar tan fácil como eso por eso tanto pranayama por eso las duchas de hielo por eso todos estos ejercicios para construir coherencia mente-cuerpo que vemos aquí en este canal de desarrollo y evolución humana a lo que sigue que te dan más poder mentalmente sobre la materia que compone tu cuerpo literalmente mueves un dedo esto es materia esto es espacio físico ¿sabes? y tú con el cacho que hay en tu cerebro de la parte que se considera tú estás moviendo átomos, células espacio, tiempo y materia para poder sacarte un moco en el momento que puedes apreciar la imagen un poco más grande puedes pasar a este espacio de metaprogramación donde tú empiezas a elegir tus creencias que de base tienen que ser sólidas tienes que estar bien plantado a una realidad este que de cierta forma no sea completamente incertera ¿no? pero dentro de la solidez tienes que tener una apertura mucho más amplia para y mucho más flexible para comprender y entender la realidad tienes que tener entre tus creencias básicas la creencia de que todo está en constante cambio y nada es totalmente definido al mismo tiempo puedes creer que sólo eres un grano brotándole a la tierra o puedes empezar a percibirte en una cosmovisión mucho más amplia como lo que realmente eres a nivel biológico y digo eléctrico eres la computadora cuántica más avanzada que hay en el universo que conocemos al menos tienes la capacidad de recibir billones de bits de información a cada segundo que pasa que son recolectados por cinco sentidos que percibimos conscientemente y además organizados y transmitidos de un lado a otro por muchos más sentidos y procesos que suceden sin que te des cuenta para que todo tu cerebro reordene toda la información cruda y la organice y la exponga de tal forma que lo que tú denominas el yo pueda percibir toda la información de manera lineal sintiendo que se percibe en el presente total en el espacio y tiempo ahora como tú no eres consciente de todos los millones y billones de procesos que tienen que llevarse a cabo para que tú puedas sacarte un moco puedes vivir en un estado muy automático permitiendo que todos estos procesos se lleven de forma automática al menos lo suficiente para que puedas sobrevivir y estar en un espacio cómodo en el momento que empiezas a reconocerte como algo mucho más amplio que solo un pedazo de carne con piedras y un poco de movimiento fantasmagórico y empiezas a reconocerte realmente como el universo completo fractalizándose poniendo todas sus propiedades en algo que refleja las propiedades de todo lo grande en lo pequeño que es la tierra y luego a la misma tierra fractalizándose y emanando y humaniándote a ti y te reconoces a ti como un fractal del universo como el todo infinito tomando una forma finita para hacer que cualquier posibilidad se cristalice en esta realidad entonces ya pasas a un estado de conciencia en el cual ya no solo estás reaccionando automáticamente a la realidad percibiendo la realidad como algo que ya está escrito un destino que no puede ser cambiado y das un salto al paso al espacio de los creadores de la gente que se da cuenta que puede o simplemente vivir en estado automático o realmente encarnar a la divinidad realmente encarnar arquetipos elevados y empezar a permitir que a través de ti se manifiesten y expresen el espacio terrestre ahora esto se traduce en primero que nada dejar de verte como un humano más y verte como el todo darte cuenta que todos son parte de ti tú eres parte de todo no eres algo diminuto en el universo eres el universo infinito manifestándose en algo que se siente finito solo para tener esta ilusión y para poder jugar dentro de ti mismo de cierta forma antes de volver a disolverte en el éxtasis del abismo cuántico y la conciencia pura ahora partiendo de esto podemos empezar a pasar a los siguientes si aferas vamos empezando a meternos en la madriguera del conejo en las profundidades de la mente y podemos empezar a entrar en un espacio más caótico en el cual la realidad se siente un poco menos lineal y menos sólida y más se empieza a percibir como ondas electromagnéticas fluyendo en el espacio y empezamos a pasar a un espacio en el cual al programarte para percibirte a ti mismo como una divinidad con el potencial de cual con cualquier posibilidad potencial posibilitada con el potencial de hacer posible cualquier posibilidad entonces puedes empezar a entrar en un espacio de reordenamiento mental tienes que entender que hay que crear un poco de caos para que vuelva a haber orden cuando las cosas se ordenan empiezan a hacerse demasiado sólidas y duras y se corrompen porque para permanecer así hacen cualquier cosa en el momento que creas un poco de caos que mueves un poco la pecera todas las cosas vuelven por tendencia a ordenarse pero la tendencia es que el nuevo orden sea mucho más armonioso para el zeitgeist para el espacio y tiempo que estamos viviendo en un momento determinado en el espacio y tiempo ahora cuando aceptas el caos cuando aceptas que el universo si tiene una parte muy robótica y muy plástica y muy sin vida pero al mismo tiempo tiene alma tiene el poder de levantarse y funcionar desde una especie individual cambiando todo lo demás al final todo es reflejo del todo pero un reflejo puede reflejar toda la luz del universo desde un solo punto focal ¿sabes? la cosa es ir empezando a reflejar eso reflejar lo más alto en vez de lo más bajo porque tú como humano estás justo en medio ese es el poder divino que tenemos tú puedes sucumbir hacia la parte más animal de la humanidad y puedes hacerlo y ahí está el placer de la granja ¿no? puedes vivírtela entre los placeres inmediatos de la eyaculación instantánea y la comida rápida o puedes despertar y activar la parte más elevada transferir y migrar tu conciencia a un espacio de entendimiento más elevado pasar por este proceso de reordenamiento de tu realidad tu percepción de ti y tu percepción de tu relación con la realidad y empezar a crear desde un espacio en el que te das cuenta que si cambias tu forma de ver el universo ya estás ahí el mundo vuelve a ser ese espacio mágico no porque no haya ciencia sino porque la magia no está en decir que las cosas suceden por wiki wiki maka maka la magia está en entender cómo funciona el universo en entender las reglas que rigen el universo y en poder jugar con esas reglas romperlas surfearlas torcerlas un poquito para cambiar el orden preestablecido del universo y redirigirlo y tú como humano individual lo puedes hacer inmediatamente y el hecho de que tú lo empieces a hacer y eso empieces a vibrar a resonar a rebotar va a hacer que tu entorno empiece a cambiar porque si tu interior empieza a cambiar vas a empezar a actuar distinto vas a empezar a sentirte distinto vas a empezar a generar todos otros resultados etc 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 aunque en el momento en el que cambias tu percepción de lo que eres y de lo que es el universo ya el universo cambia porque el universo al menos en el que tú crees vivir solo existe dentro de tu mente es tu percepción completamente subjetiva y si tú eliges percibir las cosas distintas por más esquizofrénico que sea tu idea si te convences a ti mismo de algo el universo desde ti como punto focal cambia completamente la cosa es no ir corrompiendo la visión sino más bien jugando con ella reordenándola y buscando purificarla buscar volverla más aramoniosa realmente la inteligencia se encuentra no en saberte todos los textos de historia contemporánea o lo que sea sino en entender con mayor precisión lo que eres las posibilidades que tienes internas y externas y la realidad que te rodea y entender mucho más de tu realidad te permite hacer mucho más con ella misma entender mucho más de tu mente te permite hacer mucho más es que es en serio todo el contenido que está en este canal todas las listas de reproducción que hago cada video tiene un una cachito puede que haya cosas que se repitan pero digo es de por sí un canal con mucha amplitud de los temas que hay y realmente está hecho con el propósito de que cada fragmento de información que te comparta aquí acelere tu proceso evolutivo para que no tengas que tener 10 años de experiencia haciendo alguna cosa para entender algo sino que racionalmente puedas empezar a imaginarlo y además a dirigirte en esa dirección y cambiar tu entorno inmediato si controlas tu mente y tu estado mental y puedes ir fluyendo y surfeando tus pensamientos y dirigiéndolos y direccionándolos vas a poder direccionar tu realidad antes de influir tienes que influir en ti tienes que influirte antes de mover el universo tienes que poder moverte a ti porque tú ya eres el universo y poder moverte a ti ya es mover trillones de átomos tallones de átomos trillones de células etc 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 sabes es tener control sobre el espacio tiempo y materia solo tienes que reconocer esa parte volver a esa parte de pensamiento totalmente en el presente donde no juzgas todo por todas las memorias tergiversadas de tu pasado y lo que esperas del futuro y reclamar tu poder para dirigir tus pensamientos para permitirte pensar pensamientos positivos para permitirte sentir emociones positivas y para permitirte llevar a cabo acciones positivas que te hacen bien a ti le hacen bien a los otros le hacen bien al ecosistema y son sustentables y vienen desde una conciencia más amplia de causa y efecto sobre tu interior tu comunidad y el universo completo que te rodea hasta ahora antes de que continuemos quiero que me comentes que piensas que te genera todo esto solo le estoy hablando vagamente a la cámara o esto te deja algo lo compartes te deja ideas te ayuda cuéntame un poco de tu experiencia recuerda que está el grupo de facebook la página de instagram donde todo el tiempo hago en vivos preguntas y respuestas este inclusive respondo casi todos los mensajes que me llegan que puedo responder al menos algunos se me pierden pero intento estar ahí y responder todos y además todo el tiempo es feedback ¿no? de alto nivel de conciencia de altas vibraciones resonando desde lo más elevado quiero también decirte antes de que continuemos que ya está en superamind.com un montón de talleres de entrenamientos artículos libros y contenido gratuito de regalo hecho para ti de mí para ti para que te cambies y transformes tu vida y puedas tener mayor poder para ayudarme a transformar y redireccionar nuestra realidad a un espacio mucho más elevado ya estamos en el cielo eres dios confundido ¿sabes? solo nos toca reclamar ese poder creador organizarnos desde un espacio de conciencia elevada y reorganizar todo el planeta entero despertarnos ¿sabes? y actuar desde un lado mucho más despierto desde el lado que está suficientemente despierto para saber que está en un sueño pero que se percibe no como el sueño ya soñado sino como el soñador no como el programa ya programado sino como el programador y el programa ¿sabes? y el programador capaz de autoactualizarse y de actualizar todo el sistema somos el sistema cada uno de nosotros es una parte del sistema si te actualizas tú actualizas un porcentaje del sistema y una de las actualizaciones más importantes que he hecho es el entrenamiento de Identideus ya oficial que está en la página superamind.com diagonal a Ideus está a un precio súper asequiable para que ya no haya excusa realmente si es un taller digo al final todo lo que digo ahí está aquí en el canal de YouTube desorganizado ahí está con un orden y un poco mejor estética y libros y ejercicios y prácticas y cómo ir haciendo todo paso a paso la cosa es que sí son más de 20 horas muy precisas mucho más dirigidas y con entrenamiento práctico y están disponibles en superamind.com diagonal a Ideus para que actualices tu interior tu exterior y transformes tu realidad mucho más que desarrollo personal y humano ¿no? este retomando y regresando al tema viene todo un proceso de retomar el poder sobre tus pensamientos y conocerlos ¿no? desde tomar un cuaderno y por 15-20 minutos solo escribir yo recomiendo escribir saltándote una línea o sea una línea así una no una así una no para después de un rato leer lo que pensaste durante 10 minutos y conocer más de tus patrones de pensamiento y al mismo tiempo en las líneas vacías poner propuestas de pensamientos positivos cuando lees algo que te das cuenta que quizás no es el mejor pensamiento para que te sientas de la mejor manera contigo mismo para que te sientas como un una persona de alto rendimiento que puede lograrlo todo para que te sientas feliz y dichoso ¿no? obviamente toda la parte del control de la respiración de el control del dolor y de la temperatura que vemos con el tumo y con la ducha de hielo que también viene si te emociona dime me emociona el hielo porque viene un video mucho más detallado de cómo hacer la ducha de hielo por ti mismo si no no estás todavía para venir a Tepoztlan a hacerla conmigo te dejo aquí abajo también en la página está el diagonal contacto para que también si te interesa venir y tener una sesión aquí la tengamos o sesiones digitales estoy una vez más un poco abierto a eso en casos con temas muy específicos ¿no? sobre todo para los talleres y la ducha en hielo que siento que es donde más realmente no es que yo te explico algo que te enseñe algo sino que adquieres una habilidad para autorregular tus emociones tu temperatura y cómo regulas la sensación del dolor ¿no? entonces básicamente eso ya te hace un meta humano un humano con poder de autorregularse completamente o en mucho mayor medida pero bueno continuaremos aquí con la parte de ideas también de personalidad más adelante de habilidades de comunicación y de cómo ya que internamente eres una o te percibes desde un espacio divino de divinidad cómo empezar a comportarte como una divinidad realmente y vamos a estar hablando mucho más de una parte de cómo te expresas y del personaje que tienes en la sociedad en el sistema así como de los círculos sociales de cómo tener círculos sociales de alto nivel de cómo ir creando estos círculos sociales y encontrando gente que resuene con lo que estás haciendo la cosa es que no sirve de nada hacer todos los trucos y artimañas y movimientos y estrategias del desarrollo del Olimpo y traer el cielo a la tierra si internamente no estás preparado para recibirlas y llevarlas a cabo te pueden enseñar todas las técnicas de cómo hablar atracción influencia emociones lo que quieras pero si internamente no eres una persona sólida no va a estar siendo auténtico no va a emanar cierta congruencia en cómo te comportas y lo que eres y a la larga si convences a alguien de lo que sea se va a notar que no eres realmente eso entonces si trabajamos primeramente con tu esencia y la transformamos y después sobre ello congruentemente desarrollamos las habilidades adecuadas para que te comuniques como una persona que en su expresión comportamiento carácter y comunicación proyecta que es una persona de alto nivel que se siente como una persona de alto nivel y que se percibe de esta misma forma y cuando estas cosas se empiezan a alinear también todo tu exterior empieza a ser congruente empiezas a buscar gente que esté alineada contigo los resultados que empiezas a conseguir de forma natural son mucho más elevados hablando económicamente hablando en cuestión de pareja y relaciones y amigos y entorno y casa y nicho y todo y si algunos cambian de casa de todo de país o de estado de lo que sea y es lo mejor hay que transformarse hay que a veces cambiar completamente antes de regresar al mismo punto y volver a ser el tú más tú pero el tú más tú que ya no ya no polariza porque no conoce el otro lado sino que conoce ambos extremos y elige donde quiere estar obviamente siempre con una ética alta con valores virtudes y un valor humano de alto nivel y con la flexibilidad de ir cambiando de irte transformando cambiando de ideas de acciones de hábitos y todo para transformarte lo primero que hay que hacer es romper la resistencia ¿sabes? la resistencia es una emoción es un mindset también es un mindset que nos impide cambiar que nos mantiene en un espacio pero si cambias tu mindset y dejas de ver las cosas como cosas que no puedes controlar cosas que están fuera de tu poder cosas que no te interesan y empiezas a tomar mayor responsabilidad en el universo y a percibirte como un ente mucho más elevado entonces lo que va a pasar es que por tu puro mindset por tu propia percepción de ti mismo y del universo vas a alterar como percibes el universo como este te afecta y como te percibes a ti mismo y el poder que tienes para afectar y transformar el universo lo que seguiremos viendo para seguir redirigiendo de manera activa la realidad yo soy Jero Croning si llegaste hasta aquí pon 5 coméntame como te sientes que te dejó este video suscríbete y todas esas cosas dale like campanita y mantente sintonizado porque ya estamos en el siguiente nivel y recuerda que si bien puedes comprar todo el taller de Ideus en mi página web ya está disponible al alcance de todos con la membresía en mi canal de YouTube solo por 29 pesos al mes puedes acceder a todo el contenido de Ideus sin necesidad de comprarlo y llevándolo a tu propio ritmo yo te recomiendo entrar a la página y ya hacerlo completamente tuyo pero ya está aquí para ti sin decirte más pasemos a lo que sigue el día de hoy vamos a tener uno de esos episodios en los que realmente profundizamos y hacemos esos pequeños ajustes en las profundidades de tu ser que hacen que todo tu despliegue que toda tu manifestación por la realidad cambie rotundamente hoy vamos a ver tres pasos tres partes tres fundamentos para que realmente puedas desarrollarte y desenvolverte como la divinidad que ya reside dentro tuyo pero bueno te voy a platicar un poco de mí te voy a platicar después de cada uno de los fundamentos de las bases que van a hacer que cambie tu interior y también tu forma de manifestarte o sea todo lo que causas todo lo que haces y cómo lo haces y desde dónde lo haces para que no sólo te percibas y vivas desde un espacio de alta energía de fluidez mental y de sentir que surfeas la vida en vez de que la vida es una ola que te revuelca y para que en última instancia puedas manifestarte desarrollando el entorno que realmente deseas conseguir para que puedas vivir en lo que me gusta llamar la estructura o el modelo de vida del identideus que es simplemente eso la identificación la identidad de divinidad desidentificarte de todos los límites culturales que te han sido instalados para que tengas el sistema operativo humano en este cuerpo biocomputadora y que puedas actualizar tu sistema operativo a la mejor versión más elevada y de mayor nivel interno que al final va a ser lo que cambie toda la forma en la que te desenvuelves en la vida para que cambie todo lo que te rodea si estás preparado quédate conmigo porque hoy tenemos un episodio especial hoy tú y yo vamos a dar un paso al siguiente nivel yo soy Jero Cronenworld nos vemos del otro lado y bienvenidos una vez más queridos amos de la realidad te saluda como de costumbre tu master coach Jero Cronenworld ahora si sin fanfarronear demasiado quiero pasar un poquito a compartirte como he llegado a estar aquí el día de hoy porque dicen que toda buena enseñanza debe compartirse con el linaje que trae para que uno pueda entender el valor de la enseñanza y también que no simplemente es algo que me estoy inventando que hay una base no solo de mi experiencia de vida y de toda la teoría que tengo dentro sino de también mi desarrollo que me ha permitido tener distintos ángulos de la realidad en un plano muy amplio para poder realmente hacerme una imagen a gran escala de cómo funciona la existencia individual la existencia la existencia colectiva y más allá de la existencia la manifestación del universo y de del espacio tiempo hiperespacio eterno y también a veces limitado de lo infinito a lo finito y desde aprender a ver y obrar desde estos espacios donde ya no obras de abajo hacia arriba sino de arriba hacia abajo es que vas aprendiendo a activar todas estas partes que en gran parte ya están dentro tuyo solo es contactar con la parte de tu interior que lleva a cabo ese proceso activarla aprender a usarla y después dejarla ahí en piloto automático para que ya estés todo el tiempo en ese estado pero claro que al principio como cualquier práctica como cualquier habilidad como cualquier competencia tienes que primero reconocer que hay mucho que no conoces de ti mismo y del universo empezar a conocer eso conocer eso empezar a desarrollar nuevas habilidades practicar esas habilidades y finalmente integrarlas para que toda tu vida sea la vida que ya no lleva a cabo un niño pequeño que no sabe hacer nada sino alguien que está un poco más definido pero definido desde un espacio también muy 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 flexible y muy amplio y que amplía todas tus capacidades en vez de reducirlas a un solo espacio pero de eso ya estaremos hablando lo que quería compartirte es que sí sí tengo un campo de experiencia y entrenamiento no solo teniendo sí toda la parte de los títulos y certificados más elevados del nivel más alto que se puede tener de coaching mentor de coaching todos los tipos de coaching de individual y personal avanzado colectivo organizacional porque fui entrenado en una escuela de carácter y estoy certificado para llevar a cabo mentorías también en el tema de desarrollo de carácter en mi campo favorito que son las expediciones a zonas de alto riesgo a zonas que realmente retan tu mente y todo tu cuerpo tu desempeño tu estado físico mental y la conexión entre ambos ¿sabes? la montaña la selva el desierto esos puntos donde realmente tienes que estar despierto si quieres sobrevivir al mismo tiempo no solo llevé mi carrera en la escuela de carácter de outward bound sino saqué todos los certificados estuve con la international coaching federation trabajé con directivos de algunas de las empresas más grandes con algunas de las personas más ricas del mundo sin duda de las más ricas de este país de entrada y tuve la oportunidad no vengo a fanfarronear todo de mira lo que tengo lo que soy porque no yo trabajé con ellos he coachado a algunas de estas personas he estado en los grupos que coachan a empresas a miles de personas en corporaciones gigantescas justamente para alcanzar el máximo rendimiento interno o sea sentirte excelente y externo o sea conseguir todo lo que quieres y que haya una alineación entre tu interior y tu exterior hay fundamentalmente tres cosas que van a hacer que puedas realmente reprogramarte desde lo más profundo de tu ser para que consigas resultados que no solo inmediatamente digas ay wey ya hubo una diferencia en todo sino que se queden y a largo plazo perduren no que la diferencia la hagas hoy hice lagartijas y no me volvía a inspirar a hacer lagartijas durante otros tres años más ¿no? ¿cómo haces que se mantengan estas cosas? haciendo realmente ajustes profundos en tu entendimiento de ti mismo de la realidad y de tu conexión con esta o tu forma de involucramiento con esta misma y en el poder que tienes en lo que eres no tanto en lo que haces o sea si obviamente tus hábitos son base y ahorita vamos a pasar a eso pero mucho más empezando por tu mente y ese es el primer fundamento quemar karma tenemos que empezar desde una base desde la cual pues si naciste al menos en los noventas lo más seguro o sea de mil novecientos noventa y nueve para abajo al menos y después también en su mayoría lo más seguro es que vengas de un sistema ideológico de endocrinamiento mental que tenga más o menos unos dos o tres mil años siendo obsoleto ¿por qué? porque hemos vivido los últimos cinco mil años en distintas partes del mundo de distintas formas claro que cada parte ha tenido su lado más iluminado más conectado y más científico pero a gran escala hemos vivido dentro de la ilusión de mitos que se han dado por hecho como realidades no mitos que hacen que olvidemos que esto lo que consideramos realidad solo es el universo sucediendo y nosotros somos parte de eso somos un acorde en la canción cósmica ¿no? en el momento en que tú crees que tú eres algo apartado de todo lo demás y no solo que eres algo apartado sino que a diferencia de todos los demás tú estás del lado correcto tú estás con la deidad correcta tú has sido el elegido por el aspecto o el arquetipo correcto del cosmos y tu realidad en ese momento no solo te hace sentir que eres especial frente a tu dios sino que al mismo tiempo hace que la realidad desde tu percepción individual esté vestida o disfrazada con muchos velos imaginarios y súper súper poco precisos ¿no? con muchos velos ideológicos y religiosos que pueden tener sus enseñanzas hermosas y su poesía y sus cantos y que claro que esconden secretos antiguos en un lenguaje arcaico y muchas veces también poco preciso o de una forma en la cual el símbolo ya no se relaciona al verdadero significado que tenía antiguamente ¿no? en ese momento es en el cual nos podemos dar cuenta que pues sí realmente el primer paso para la evolución no viene en ir hacia adelante sino en ver hacia atrás en integrar todas las enseñanzas porque estamos aquí hoy porque de una forma u otra contra todas las posibilidades logramos como especie aún peleándonos y matándonos entre nosotros sobrevivir hasta este punto en el espacio y tiempo y eso ha sido gracias a que nos hemos ido regulando de unas formas más agresivas a veces de otras formas más espirituales a veces de otra forma más dogmáticas y duras en otros casos ¿no? el caso es que mientras nos peleemos con el pasado mientras digamos ellos eran tontos nosotros somos inteligentes lo cual no es cierto solo son tiempos y espacios distintos es una conciencia diferente la que está percibiendo la realidad la realidad no es la misma hoy a la que era hace cinco años porque ya la tecnología el entendimiento lo que se ha investigado lo que se ha entendido pa 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 ha ampliado tanto nuestro entendimiento de lo que somos como humanos que realmente ya no podríamos definirnos de la misma forma que lo hacíamos hace cinco días mucho menos cincuenta sesenta años ¿no? mucho menos hace doscientos trescientos años desde Einstein que ya es un pensamiento post euclidiano post newtoniano más relativista y tirándole a lo cuántico Casio buscando ahí el empezar a relacionar estos dos universos amplía nuestro conocimiento y nuestro entendimiento de lo que somos además de que amplía todo lo que ya se descubrió en el pasado y que quizás todavía no se había ordenado correctamente ahora el primer paso para la evolución total de la conciencia es desaprender no olvidar porque hay que recordar hay que investigar hay que aprender todo lo que como humanidad hemos logrado adquirir y juntar hasta este momento y a partir de esto empezar a crear pero lo primero es desaprender y para eso hay que quemar el karma el karma se traduce como creencias obsoletas que vienen de generación a generación de ser como instaladas programadas heredadas enseñadas porque así nos enseñaron que tenía que ser porque así tenías que cumplir con tu arquetipo de lo que es masculino femenino porque así tiene que ser el hombre y la mujer porque así se hacen esta familia porque esto está bien y esto está mal tenemos que darnos cuenta que si en la práctica tenemos que ser suficientemente conscientes y coherentes y despiertos para poder diferenciar que genera una ganancia para el individuo el colectivo y el ecosistema y que genera una pérdida que es bueno y que es malo donde gana uno y otros pierden y donde hay un ganar-ganar una simbiosis constante y tenemos que encontrar la forma de dirigir esa mentalidad ética hacia ese ganar-ganar no desde una moral religiosa de lo que es malo y demoníaco o bueno y santo profano o divino sino desde una parte mucho más práctica lógica justa y bien organizada que claro lo que más hay en este siglo es confusión demasiada información mala y muy poca información buena y muy poco entendimiento y muy poca organización de las piezas que uno empieza a tener pero para eso estamos aquí para mostrarnos piezas del rompecabezas para que yo refleje lo que vi por acá y te lo deje aquí para acelerar tu camino y que puedas ver un poquito más mucho más rápido en mucho menos tiempo y al mismo tiempo para que sigamos reflejando y compartiendo ¿sabes? se haga la red está la red de facebook está el libro que justamente apoteosis el camino del suami va de eso de hacerte el amo de ti mismo a través de primero que nada tener un entendimiento mucho más objetivo y sólido y sólido o preciso sobre la historia del universo de la tierra de la psique humana de o sea ¿sabes? la historia de la realidad y la historia de la realidad imaginaria humana y entender un poco de cómo funciona todo ¿no? no hay polarización no tiene que haber blanco y negro bueno o malo siempre ¿no? si hay un camino que va hacia un lado simbiótico y uno que va hacia un lado parasitario pero esto tenemos que verlo mucho más como una forma de comportamientos que sí se aceptan porque generan un bien para todos y que no se aceptan o que se controlan y dirigen de una forma distinta entre hacia los cuales puede haber algo más parasitario y claro que esto empieza desde nuestro entendimiento de qué somos de qué somos capaces de qué es nuestra mente de o sea ¿sabes? a mí me parece muy banal que nos digan como que somos hijos de Dios creados a su imagen y semejanza y que somos los elegidos y que ya ya la hicimos solo pórtate bien y ya ¿pórtate bien para quién? para Dios en el cielo o para el sistema político que gobierna tu país con todas sus leyes ¿no? ahora Dios en el cielo sea lo que sea el creador inteligente o simplemente el azar cósmico creo que de cierta forma logra ordenarse en la tierra y que justamente una expresión de lo que es es nosotros organizándonos ¿no? y esto empieza con organizar nuestro interior primero obteniendo una visión mucho más precisa y amplia de la realidad y segundo empezando a metaprogramarnos ¿qué quiere decir esto? que en vez de vivir dentro de la programación social que nos fue instalada a media que íbamos creciendo con su set de creencias de que está bien de que está mal de que emoción tienes que sentir de cómo tienes que reaccionar ante esto de que si te gusta y que no te gusta que hace esta familia y que no que hace este grupo de amigos y que no que es bueno que es malo ¿no? amor, odio dolor, este amor, miedo ¿no? es como la separación y polarización primaria y tenemos que ir a una visión mucho más unificada donde veamos desde una realidad más cuántica que todos somos básicamente cuerdas de luz vibrando en el vacío y abismo cósmico y que lo que llamamos vida es más bien una experiencia un acorde que se consigue cuando hay una variación de movimientos cuánticos entrelazados que producen todo lo que definimos y percibimos como realidad hay que pasar a vernos no como animales construidos por Dios sino como biocomputadoras cuánticas que tienen el poder básicamente de que para que tú te saques un moco tengas que mover solo con imaginarlo 50 trillones de células vivas que componen tu cuerpo y otras trillones de células que ni siquiera son parte de ti pero habitan dentro tuyo y te ayudan a vivir y son como tus amigas aliens pequeñitos que viven adentro de ti y te ayudan a mantenerte ¿sabes? este en el momento que empiezas a conectar con cada uno de los 7 octayones o sea 7 y como 50 ceros este de átomos que componen tu cuerpo que empieza a haber más coherencia entre tus pensamientos y tus acciones internas y tus reacciones externas empiezas a programarte empiezas a ya no solo vivir desde la percepción que te fue heredada a través de los filtros de realidad que te fueron dados por la ideología por la cultura por la educación etc 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 y empiezas a percibir la vida desde un espacio donde tu eliges como percibir las cosas tu eliges que creencias vas a usar como creencias base teniendo en cuenta que las más base tienen que ser suficientemente flexibles para que puedas permitir que todo esté en el eterno cambio en el que está pero al mismo tiempo suficientemente sólidas y precisas para que también estés bien enraizado a la realidad desde un espacio que te sea también psicológicamente confortable que te permita tener espacio de desarrollo de fortaleza de reto interno y externo y al mismo tiempo te dé la comodidad de no sentir que el mundo se te está viniendo abajo a 100 mil kilómetros por hora aunque así sea ¿no? a muchos más este toda la primera parte del proceso de identificarte con la divinidad de despertar este Aideos es justamente eso dejar de percibirte dentro de los filtros y pensamientos y creencias sociales preestablecidas humanas y empezar a crear nuevos sets y procesos de pensamientos de creencias que te acerquen más a una visión de ti mismo como una manifestación de la divinidad y no como un juguete de la divinidad ¿sabes? para que cambie de entrada dentro de tu mente el espacio desde el cual estás obrando lo que tienes permiso o poder de hacer y lo que no y claro que esto viene también con toda una parte de trabajar con valores de trabajar con una ética personal y una ética colectiva mucho menos desde un espacio de ley pero más de un espacio de ley personal y ley colectiva porque para eso es la ley para que nos llevemos bien para que podamos llevar un cambio constante y desarrollo constante y realización constante sin necesidad de dañar al vecino pero eso es otra parte ahora ya que trabajaste con tu interior ya que estás llevando un proceso como un poco más profundo de trabajo con tu mente con el desarrollo de tu identidad y de tu percepción de ti mismo y del cosmos empieza a haber un trabajo de personalidad de el desarrollo social de los hábitos de cómo tú no eres lo que piensas tú no eres lo que crees ser tú no eres lo que crees que el otro cree que tú eres tú eres por un lado el silencio que está detrás de todos tus pensamientos el silencio desde el cual se despliegan los pensamientos y acciones eres la calma que escucha todo hasta atrás de todo lo que ese ruido mental que hay y al mismo tiempo en tu manifestación humana divino-humana eres la suma de todas las acciones que llevas a cabo entonces sí viene toda una parte donde hay por un lado que trabajar con tus hábitos diarios con qué haces desde el primer segundo que abres los ojos que te autoprogramas para hacer yo te comparto y pronto si te interesa coméntamelo si te interesa que haga un video sobre mis rutinas matutinas y cómo lo llevo a lo largo del mes para estar desde que despierto en un estado mental de máximo rendimiento y fluir a lo largo del día si te interesa coméntamelo aquí abajo si no de todos modos coméntame algo para ya sabes este darle lo que le gusta al algoritmo ¿no? este deja tu like suscríbete todas esas cosas bonitas que ayudan a que este canal siga creciendo y que claro que si te mantienes aquí constantemente y checas ya las 300 videos listas de reproducción por temas quieres aprender a modular tu voz coaching de voz gratis ahí está quieres ser mejor en las dinámicas ahí está quieres subir tu nivel socio status ahí está este canal ya lo tiene y chécalo ¿no? ya está todo eso ya hay en el mil contenido y seguiremos como siempre compartiendo solo oro puro molido en un embudo digital metido en tu cerebro de mi casa para el mundo de aquí y con amor continuemos lo que sigue es empezar a trabajar con la personalidad y si también en la página web superamind.com diagonal guía del carisma te dejo aquí el link checa porque hay toda una guía artículo por artículo para ir trabajando tu carisma gratis no te voy a cobrar nada ni tienes que dejar tu correo aunque también te recomiendo suscribirte para que estés recibiendo las actualizaciones que llego a mandar cuando hay algo importante ¿no? y constantemente para que también te estés actualizando con el contenido que te da un feedback rico porque no me haces decir que esto se te hace súper pesado pero que al mismo tiempo te deja algo de valor ¿no? no solo 15 minutos de hablar de mí para 33 segundos darte un quote motivacional de Osho o alguna cosa así aquí puro experiencia teoría ¿sabes? de mí para ti lo que sigue es trabajar con tu personalidad tus hábitos van a empezar a forjar tu cuerpo a forjar tu realidad a forjar tu entorno también de lo que ya hablaremos en un momento pero sobre todo tus hábitos digo quédate hasta el final si ya llegas hasta acá venga quédate hasta el final porque neta vamos a seguir aquí metiendo 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 tus hábitos van a ser a gran escala tu vida van a poco a poco ir forjando tu cuerpo ir forjando tu mente ir forjando tu poder mental sobre tu cuerpo para eso también yo llevo lo del hielo las duchas en hielo o duchas con pura agua fría la respiración y la retención te ayuda a empezar a sentir esos momentos de pánico de crisis y controlar tu cuerpo y decirle estate quieto un poco más yo controlo el dolor yo controlo la temperatura yo controlo los pensamientos yo controlo las emociones y cuando empiezas a estar en ese centro de control desde el cual todo gira y todo se mueve en vez de que tú estés girando como loco empiezas a estar en un espacio mucho más centrado enraizado y empoderado también desde un poder personal real de autoestima elevado porque porque pues básicamente tu entendimiento de ti mismo es ser la divinidad ilimitada aquí pudiendo experimentarse en un sinfín de posibilidades sin tener realmente ningún límite más que el de tu mente y el de lo que puedes usar tu mente para manifestar porque si no importa donde estés en qué estrato de la sociedad he estado en lo más bajo he dormido en la calle y limpiado cacas de perro del pavimento para vivir y también he tenido la posibilidad de vivir en la mansión y tener la experiencia de alto nivel y de ayudar a la gente a ver que no solo es eso de subir de nivel si hay que tener una experiencia lo más amplia que puedas pero sobre todo creo que la cosa va a justamente ampliar tu experiencia y después pasar a un espacio de metaprogramación de que ya que tuve todas estas experiencias sigo ampliándome aprendiendo leyendo y todo pero empiezo a crear mi nueva realidad empiezo a crear cultura en vez de a solo seguir las tradiciones viejas empiezo a crear nuevas tradiciones actualizadas a mi espacio y tiempo que mejoran los procesos internos en mi día a día y externos en todo y esto obviamente también va con una parte de personalidad de tus habilidades para comunicarte de trabajar con competencias que te permitan por un lado comunicarte con mayor claridad y precisión por otro comunicarte de una forma carismática que cuando tienes que ser líder se sienta liderazgo se sienta que hay más punch que realmente estás moviendo a la gente y cuando toques estás relax estás relax y sabes hacerlo y puedes estar ahí puedes permitirte tener ambas partes la de ser muy duro y la de ser suave la de ser rudo y la de ser vulnerable la de estar en éxtasis y de repente también caerte y tener una catarsis apocalíptica tocando fondo eso siempre también nos impulsa a quemarnos para resurgir de nuestras cenizas y en este transcurso ir trabajando tus habilidades interpersonales ir trabajando en tu personalidad en tu forma de comunicarte en ser más placentero para ti mismo al pensar y si para los otros en cómo te expresas no es cambiar quién eres es cambiar tu forma de expresarte a una que sea mucho más adecuada para el propósito que quieres conseguir y que además la gente lo sienta más rico que haya un ganar-ganar que la gente disfrute escucharte porque escucharte es rico porque es ligero pero también porque tienes ese punch y esa parte para motivar para mover ¿sabes? no tienes que ser la caricatura de la televisión acá sí todos vengan equipo liderazgo desde donde tú eres aprender a fluir desde tu centro y de adentro hacia afuera expresándote finalmente la tercera parte el tercer fundamento es ahora sí trabajar y dominar y manifestar el entorno que sea congruente con lo que eres internamente con cómo te expresas pues básicamente tu entorno va a empezar a transformarse ¿no? por un lado tu entorno inmediato tu habitación el feedback que tienes digo desde escribir en el espejo del baño recuerda estar feliz recuerda evocar dicha recuerda que ya estás completo recuerda estar en tu centro y obrar desde la luz interior infinita desde el espacio divino que yace dentro tuyo porque no solo lo digo desde el wishy-washy místico literalmente dentro de ti hay un espacio infinito fractalmente así en matemática fractal dentro de ti existe el infinito y tú ya eres el infinito y a nivel cuántico estás conectado con todo el universo y a nivel físico eres el universo expresándose y tienes todas las propiedades del cosmos y mientras tu cerebro pueda pensar tres pensamientos seguidos de una forma coherente puedes desarrollar el poder mental las habilidades expresivas y el desarrollo y transformación de tu entorno necesarios para vivir en un constante loop de retroalimentación en el cual estás transformando tu interior eso hace que transformes tus acciones eso hace que transformes tu entorno y tus resultados y eso te transforma de regreso entonces constantemente te estás transformando y evolucionando una versión mejor de ti misma pero como lo haces de cosas chiquitas en cosas chiquitas no se siente tan pesado sino al revés es muy rico y de repente nada más ves esa curva de crecimiento exponencial y esto pasa después a tener un alto nivel también en tus amistades en tus círculos sociales y no necesariamente hablando económicamente que claro que es importante también que la gente que te rodee pueda producir valor valga para el sistema y para la sociedad no que tengan una aferración al dinero sino que entiendan que el dinero no es la meta sino una herramienta para lograr algo más grande y que también entiendan cómo conseguir ese flujo de cash y constantemente no lo estén acumulando sino que lo estén transformando en cosas que transformen su entorno y su interior y de esa va toda el tercer fundamento de un desarrollo realmente íntegro de un círculo social fuerte de gente que realmente te resuene puras cosas chidas porque tristemente la mayoría de nosotros nos quedamos con los cinco amigos de la primaria o del colegio los primos que nos tocó tener por donde crecimos ¿no? y muy pocos realmente amplían activamente y buscan ampliar activamente constantemente sus círculos no desde un espacio parasitario de voy a conseguir a alguien para sacarle sino desde un espacio realmente estar todo el tiempo teniendo interacciones sociales y sumando 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 y fluyendo y moviéndote y si teniendo todo tipo de interacciones un poco o sea la parte social por un lado la parte intelectual por otro y la parte de actividades con otros y eso va a ir reuniendo a tu tribu ¿sabes? tu vibra va a ir llevándote hacia lo que eres afín y al final donde te muevas entre tus afinidades vas a conocer gente que se afina a tus afinidades y si resuenan en cuanto a tema de valores pues lo más congruente sería que esta persona se agregue a tu círculo y eso te amplía a ti al círculo de esta persona ¿no? porque de ahí empiezas tú también a surfear entre el océano social y estos tres puntos básicamente son el centro de mi entrenamiento Aideus que ya está disponible y que lo hemos puesto en el precio más bajo que lo podemos poner para todo el contenido y esfuerzo que hay detrás porque realmente es de esos así que alrededor de veintipico de horas resumimos no solo contenido de docenas sino es que cientos de libros sino de miles de horas de experiencia en un taller práctico íntegro y profundo de desarrollo personal para que lleves toda tu existencia al siguiente nivel recuerda que está el grupo de Facebook también y que está la página de Instagram donde constantemente estamos haciendo esto feedback que todo lo que resuene alrededor tuyo que tu entorno que tú estás constantemente moviendo y transformando te ayude a ti a crecer y tú transformes para bien tu entorno y entonces logras entrar en un bucle que te lleva a una transformación constante hacia arriba te despiertas empiezas controlando tu mente tus hábitos todo lo que haces para tener un estado mental sólido y muy disfrutable y a lo largo del día vas acomodando tus actividades y tu forma de llevarte a través de estas actividades de forma en las que no se siente un estrés nunca sino que vas surfeando hay retos y hay momentos de un poco de tensión pero solo para después relajarte y continuar con la ola pero bueno eso es todo por hoy en los siguientes episodios vamos a seguir viendo estos temas uno por uno a mayor profundidad así que si te ha interesado mantente sintonizado porque estamos pasando al siguiente nivel si llegaste hasta aquí escribe un 5 en los comentarios para que sepa que hay gente llegando hasta el final checa las listas de reproducción checa el contenido dudas o cualquier cosita déjalo por aquí mantente sintonizado nos vemos del otro lado no 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 CC por Antarctica Films Argentina